Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos esta tarde. Vámonos directo al resumen de noticias de hoy desde la Crónica de Mexicali. Autoridades de los tres niveles de gobierno preparan operativos coordinados para atender denuncias electorales en la jornada electoral del domingo. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se instalará en la subdelegación de la Procuraduría General de la República en Mexicali y en Senada, así como en Tijuana y San Quintín. La PGJR realizará un operativo con el apoyo de al menos 50 agentes del Ministerio Público en todo el estado, atendiendo los 13 distritos electorales. La Policía Ministerial desplegará operativos en la Mancha Urbana y el Valle, mientras que la Policía Municipal dio a conocer que serán alrededor de 800 agentes los que serán desplegados por el municipio para velar por la tranquilidad de la próxima jornada electoral. Los agentes fueron capacitados ya por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en materia de procesos electorales, así como en la manera de proceder en caso de alguna falta o delito electoral. Por parte de la Policía Estatal Preventiva se desplegarán 189 elementos.